Surge un tercer grupo en el partido revolucionario dominicano. Luis Abinader, Orlando Jorge Mera, Eduardo Sanz Lobatón, entre otros, representan la nueva tendencia y dicen que se unieron para rechazar la reforma fiscal y propiciar la unidad de la organización. Con su decisión, ese grupo de PRDistas manda la señal de que se separa formalmente de la jefatura de Hipólito Mejía. Buenas tardes, entre los dirigentes que se manifestaron en contra de la reforma fiscal están Luis Abinader, Orlando Gómez Mazara, Alfredo Pacheco, Eligio Jaques, José Leonel Cabrera, Josefa Castillo, entre otros. Estos plantean al leer un documento que la aprobación de una nueva reforma fiscal sería dañina para la población y afectaría los ingresos de los que menos pueden. Plantearon además que el país requiere de la unidad de todos los sectores para enfrentar la reforma fiscal que quiere imponer el gobierno. Eduardo Sanz Lobatón, al hablar como vocero del grupo, dijo que ellos buscan que el PRD se unifique un solo... ...de la población ante la posible aprobación de una reforma fiscal que sería... cuyo proyecto sería enviado la próxima semana al Congreso Nacional. Todos los dirigentes que estamos aquí presentes tenemos una sola prioridad y es la de que el PRD pueda salir de esta crisis. Pues el PRD es nuestro principal instrumento democrático y en ese sentido nosotros entendemos que con la reforma fiscal que ha presentado el gobierno es un elemento esencial para la unidad dentro de nuestra organización. En estos momentos de suma dificultad para nuestra querida República Dominicana debe asumir la defensa de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que resultarán perjudicados con la imposición de este nefasto proyecto. Urge que el partido fije una sola posición cónsona con nuestros valores y principios del socialismo democrático rechazando nuevos impuestos y planeando alternativas de solución que sean menos dolorosas para el pueblo dominicano. Cansado ya de cargar con cinco reformas tributarias en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Que se busquen los responsables del hoyo de Leonel de los 187.500 millones de pesos que dijo Danilo Medina se busquen los responsables y no pueden cargarle el dado al pueblo dominicano. ¿Entonces no hay una tercera corriente? ¿No hay tercera corriente? Este es un grupo de amigos con una preocupación común. Un grupo de amigos, incluso muchos, que habían tenido diferencias en el pasado. Con una preocupación común. Y no agrava más la unidad del partido. Aunque Orlando Jolimera aclaró que esto no es un nuevo grupo dentro del Partido Revolucionario Dominicano sí dice que han tomado esta postura en busca de la unidad y en busca de defender los intereses de la población. Hay que destacar también, Patricia, que dentro de las redes sociales y dentro de un gran grupo de PRDistas se ha iniciado la corriente de promover una nueva mayoría dentro del PRD al margen de Hipólito Mijia y Miguel Vargas Maldonado ante la diferencia existente entre ambos dirigentes.